Saque para el veterano Rigo, es de los 70, recibe Ole de los 70, acomoda Rey de los 70, se levanta Castro de los 85, estaba Ready ahí que le dijo para donde va Curuano, echa para allá, tapado por completo. El Saque lo tiene Peggy, hay punto para Rey de, recibe Ole, al centro, acomoda Rey, atrás, el Zucre estaba ahí, que bonito, lo vieron, lo vieron, si señor, anótenlo. Cada equipo tiene uno de los 85, y el resto de los 70, Rey versus Ángel Castro, son de los 85, hay 2008, 80 es Ángel Castro y Rey de 2008, el Saque lo tiene santo, hay presión, recibe Rey de mala manera, la dejó en el chinchorro. Sí. Saque para Rey, recibe Rey de, acomoda Sucre, se levanta Rey de, por ahí no es, Titua, le metió el hidráulico, no pudo retener Olegario Tenares. El hidráulico, el hidráulico del difunto Renato, desde la cancha de las 500, ponibol de los 70, Rey recibe, acomoda Ole, Ángel, el hoyito de Peggy, buena recepción, está arriba la pelota. Finalmente hay maya de Peggy, el Peggy, en la narración, Fidias como siempre, poniéndole sinfonía. Bonibol de los 70, ligado aquí con los 80 y 2008, Rey de atrás 2008, Sucre, acomoda, desde atrás Peggy y santo con problemas, Ángel Castro, buena recepción, le vendió barato a Rey de, que se subió y le dio la pelota por la cabecita. Ah, esa nunca vuelve, aquí está Julián de los 70, el gringo Junior, estoy yo que acabé de robarme el show, está Félix Rabasa, el tiburón Sucre, hay presión, son todos los 70, cuando ustedes lo que están aquí, algunos no habían nacido. Y lo sueltan con barriga, y lo sueltan con barriga, menos mío. Sí, ahí está Julián de la bocina, Windel, forman parte de los organizadores ricos que están fallando ahora. Santo, Legario, Ray Hill, el Peggy, el saco lo tiene Sucre. Atrás, la vende, ole, acomoda, Peggy se levanta, titúa, buena recepción, de parte de Legario Tenare, que su esposa está aquí emocionada, con Legario Tenare. Mírenla ahí, emocionada la esposa de Legario Tenare con esa jugadota, que acaba de ser su marido, ese es mi marido. Atrás, la pelota, nadie la devuelve. Ángel jugó otra, trajo la mujer, tenés porque lo apoyan. Ah, pero Ángel trajo también su refuerzo, su fan club. Pero ahí, ¿dónde está? Quiero decirle a esas mujeres, que yo fui el MVP en el otro partido, donde usted llegara. Quilie, busqué hoyo, serví bien, no bote pelota, y nada más bote un solito. Hay presión En este mixto Dos jugadores, los veteranos Digo, todos son veteranos Los únicos que uno son de los 70 Y otros son de los 80 para acá Recibe el tubular Acomoda Peggy Atrás Castro, acomoda Se levanta Castro Estaba Sucre ahí Rigo levanta pelota Lady la muñeca, el hidráulico Nadie la devuelve Hay presión Si señor El néctar de la victoria Y la gornilla La derrota Saque para Lady Se levanta, golpea Buen servicio, tenía dinamita TNT, Angel Castro La nube rompiéndola con la pelota La acomoda Se levanta Sucre Por fin Por fin Por fin Sucre Por fin Está buena la pelota Está buena Dice Rigo Que no la vio Yo la vi de aquí Está grabada Está grabada Está grabada la pelota Nula El reclamo funcionó Este equipo Porque tiene Porque tiene su fan club Este equipo Porque trajo su fan club Está jugando trampa Ya yo la vi Ahí está la prenda Para que vean que este barrio tiene Cuando nos trabamos acá No existía el baloncesto Era voleibol y beibol Nada más Recordamos que en 86 Me quedé pegado Un alambre de 13 mil voltas Ahí estaba jugando De tarde Y todos corrieron para allá De Chepita Me sale Sucre Golpea Arriba Y ahí está La Ilegalidad Estos videos Con narración Lo vendo Si hay que párase de acuerdo Fuera pelota No 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 Ese Ese es mi equipo ¿Cuánto cuánto está? Saque para reír Recibe Peña Buen pase Acomoda a tubular su hermano Remata Fuera pelota Punto más Buen saque Reír Tapado por completo Reír Por ahí no es Te cerré la puerta Con permiso Que usted no puede pasar Mortal el saque Reír Estaba ahí Se levanta Tapado otra vez Buen Bloqueo De Angel Castro Arriba la pelota El hoyo Fuera pelota Punto más Recibe Peña Vendida pelota Para Sucre Un esfuerzo Extraordinario No puede salvarla Hay punto Esto va Como caña Para el ingenio Buen servicio Buena recepción Tubular con problemas Acomoda la pelota El hoyo atrás Oye un salto Santo Buena de balance Ahí el hoyito Ahí está la malla Junto más Gracias Omarito Que se sumó José Omar Con problemas Reidy Finalmente Sucre Pasó la pelota Y de Sanchichón Se salvaron Y de Sanchichón 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 Saque Recibe Santo Vendió la pelota Fuera del perímetro El hoyo de Rey no puede en el aire El hoyo de Rey no está bien, no le cojas miedo Saque para Rey, si es rotando La habilidad que uno no tiene Tancho, Tobi, no sé cómo está Tobi Es práctica Ahora fue que llegué ahora, tú sabes No me viste entonces tirando paquetitos Tú viniste con tu maña de desafío Ah, claro Que eso me lo enseñaron ustedes Nosotros jugábamos en Caliche Con piedra Allá en Viñahiri Y jugando en esta tarde ahora vamos de robo Entra Omalito Omalito, Omalito Como dice Quique Mira Omalito, mira Omalito Santo sale Entra Omal ¿Cuántas cosas están? 15-9 Se pasó ¿Está bien? Sucre también, Olegario también ¿Fue qué pasó el juego? No, cambio, cambio 15-9 15-9 15-9 15-9 Vamos arriba, vamos arriba Que se está agotando la batería 16-9 ¿Por qué es eso? El cubular tiene el saque El cubular tiene el saque La deja Omalito, viene a rematar Toma Omalito Viene a rematar, está frío Omalito le daba durísimo a la pelota Era el más largo El más largo en ese entonces Jesús El cubular recibe Omalito se levanta La deja otra vez Encontraron el hoyito ahora, Jesús Cachete remata Buena recesión de Junior Está afuera, pelota y en el esfuerzo de Reidy Imposible 16-11 Dale, dale, que vale, porque es cambiando todo 17 Cachete con el veneno Ahí está el hidráulico La malla de Peggy, pero la pelota no pasó Y ahí está la prenda, que sabe de todo también Es de la prenda, es de la cuadra de Villa Iris Donde jugábamos voleibol, porque el estero lo que jugaba era béisbol El esfuerzo de Cachete La tiene o mal Peggy recibe el hoyito, remata ahora Le picó entre los dos La pelota pasó como perro por su casa Y ahí está Bobolo, nosotros pensábamos que iba a venir la paz Bobolo La paz se mandó Omar recibe el pase Cachete de tres Junior la acomoda, la vendió Se ponchó, la pelota está viva La pelota está viva Reidy acomoda Se levanta Jesús Lo estaban acechando Jesús metió su hidráulico Otra vez Reidy Fuera pelota Bueno Jesús le da porque le ha dado siempre Y por eso lo estaban acechando Saque para chino Reidy Jesús remata Otra vez lo acecharon ahí O malito El hoyo Cuatro pases Punto más Para Cachete Cachete versus Reidy En este mixto De los 70 y de los 80 De los 2008 Jesús El hoyito Estaba ahí Atrás ahora la pelota afuera Hay punto más No cayó buena Yo lo estoy grabando Recuerden A lo uno Qué bueno Hoy ya no tengo memoria Para seguir grabando Saque para chino Reidy Reidy Acomoda Junior Positivo Ahí le duele En los años 70 Tuve la oportunidad De ver Pasar A jugadores El saque lo tiene Peggy El hermano de Jesús Peggy Y su hermano tubular El saque adelante Como todo un veterano Hay punto Se la comió ahora Peggy Bueno el saque Atrás O mal La vendió Chino Loyo A los dos Veteranos Se quedó O mal Buen pase La vendió chino Buena Jesús remata Buena pelota Bueno y están sacando de abajo Los muchachos Ahí está Jesús Enseñando su barriga Bueno y llegó otro Otro de los 70 Otro de los 70 Que era más incómodo Que el carajo Punto más Llegó Angelo Angelo sembraba La pelota también ¿Dónde está Palolo? Y saludamos la esposa de Peggy Son de bus Recibe Peggy Acomoda Reidy Y ahí está Victoria 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 para el equipo De Angel Castro Señores de mi parte Muchas gracias Mucha gran olla Yo me voy Voy para Para Payita Chino No me lo suerte No me lo suerte No me lo suerte Así es de mi parte Señores Muchas gracias Vayan todos Vayan jugadores Vayan jugadores Vayan todos para dejar grabar este momento Vayan todos Vayan todos acá ¿Dónde ha ganado todos los jugadores Vayan Vengan todos Vayan Chino Chino Bebé Vayan Que se bajen Angelo Que me ¡Venga! ¡Ampañe, venga, Ampañe! ¡Ampañe! ¡Venga, Ampañe! ¡Venga, Ampañe! ¡No, sí, Ampañe! Ahí está. ¡Pónde va a irnos! ¡Va, pegarle un poquito más! ¡Las toma, la grabación! ¡Las toma, eh! ¡Las trabamos! ¡Las trabamos! Tengo miras. Pero uno en tie. Pelota, meta a mesa. ¿Y cuál hace todos? Los quineteos? De los 70. Los 70 sí. Gavi Winson, allá. Ok, ahí está la cosa. Adabas por la contra del 3. Quineteo, los 70, sí. Y un chismás. 2... 1... 2... 3... ¡Quineteo, los 70, sí! Y un chismás. ¡Y un chismás! ¡Y un chismás! ¡Gracias!